Buenas a todos, aquí EspecialKMF en un nuevo vídeo de Final Fantasy 2 Remasterizado. Y aquí está Fran. Mira, Fran, que sexy. Por cierto, tiene cincuenta y pico de años. Se conserva bastante bien. Pues nada, vamos al bosque. A ver. Por fin ya hemos desbloqueado esto, se supone. Ahora debemos dejar a pasar. Aquí. Sí, nos deja pasar. Vale. A ver, tiramos por el norte o por aquí. Vamos por aquí. Si no es por aquí, pues oye. Vamos a ponerlo en modo rápido. ¡Apiro! ¡Más perdido! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Venga, vamos! ¡Uy, Mólvores! ¡Ah! 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 ¡Va, va, va! ¡No! ... ¿Qué? ¡Por tu hacia! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco. ¿Por qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ha guardado! ¿Por qué? Me estoy alegando porque es guardado. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso es una historia! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Lo he escuchado! ¡No, pero... ¡Pero! Me lo tengo un seco. ¡No sé! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tú todo contra ellos, va! ¡Tú solo contra ellos! ¡Encima me ponen el... Objeto, colirio... No, ceguera... ¿Dónde está Hierba de Eko aquí? Hay un montón de bichos, pero bueno, nuestra invocación se va encargando sola. Magia... Magia negra... Tiro... ¡Vamos allá! Por lo que veo, tiene 29.160 de vida. Vale, quitó bastante. ¡Venga! ¡Magia! Tengo un día de poner el Gambit con este, pero no... Pero bueno... ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí está Frank conmigo hoy. Ya lo escucharéis de aquí de fondo. Ya estaba aquí jugando al Smash. ¡Hostia, cuánta vida le han quitado a mi invocación! Lo que me gusta de este Final Fantasy es que las invocaciones te ayudan aquí en combate. Es como el Final Fantasy X, más o menos, pero aquí te ayuda como... Bueno, te ayuda. Está ahí para combatir. Es un tanque. Ahí está la vida. Ahora sí, para que la vea. Magia... No sé, no le estoy quitando mucho, así que intentaré. A ver, tengo magias nuevas. Freno... A lo mejor hago un freno para que ataque más lentamente. Vale, ya está en estado freno. A ver, ¿qué tengo más por aquí? Inmóvil, no. ¡Sombra! ¡Uy! Este es nuevo, esta magia. Bueno, claro, estaba haciendo... Estaba tocando las licenciaturas. Vale, tres golpes. Vale, mientras nuestra invocación va aguantando. Magia técnica... Técnica no tengo ni nada, ¿no? Que sea, solo tengo robar y no pienso robarle nada a este. No sé, como le robe algo, me queda. A ver, ¿tengo omnicura? No, esto de nada. No me sirve para nada. Sigamos con Toxis, a ver si le enveneno. Sí. A ver si le afecta. Vale. No, no le envenenado. Parece que lo resiste, esta magia. Vamos a encantarlo la vez más. A ver si se pone en estado veneno. Falló, hostia puta. A lo mejor cuesta mucho ponernos en estado veneno. El hombre es un jefe. A ver. Es que quita bastante el Toxis que yo sé. A lo mejor con Bío también. Falló, tío, no me falles. Va, hombre. Madre mía. ¿Qué es esto? Ya lo sé. Va, va. No me falles ahora. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. Esas escuelas no me gustan, eh. Uy, uy, uy. Invocación. Quémalo todo. Ya que eres de fuego. Falló, mira. Que le den. Magia negra y atacar. Tengo más magias aparte. Mutis, tiniebla, para cegar, nada. Toxis, nada. Acua creo que no lo va a hacer. No. No, piro que parece de fuego y de planta y ya está. Es de planta. Venga, ya que he sacado una invocación. Me gustaría conseguir más invocaciones. Pero bueno, oye, es la que tengo esta. Magia negra. Tengo que ir haciendo lo que lo haga automáticamente todo. Lo vamos a poner en modo rápido porque si no... Esto puede tardar un año, este combate. Vale, ahí está. Igual tiene el Pokémon como lo hace el clan apretando espacio. ¿Qué es? Apreto aquí. Y ya me ha atracado. Ah, pero conmigo te quejas. Magia negra. Pero es que mis combates duran un año. Los míos también. No. Los combates duran segundos. Sí. Magia. Magia negra. Piro más. Y ya está. Venga. Parece que me invocas... Y ya está. ¡Oh, oh, oh! Pero... ¿Qué haces, Belias? Vale, vale, vale. Joder. Me ha atacado por un segundo a mí. Magia blanca. Omnicura. Ya que estoy, voy a curar a mi... Guau. Es que no... Tiene más vida que tú. Hombre, claro. Ya, por eso ya no está curado del todo. Magia negra. Después de esto voy a hacer ataque especial de Ban. Pulgo de ardiente. Dentro de nada voy a hacer ataque especial. El... El Belias. Joder. Ya me había prevenido Crisquete de esto. Que venía un jefe fuertísimo. Pero bueno, mientras... No parece muy fuerte. Ahí es cuando se pone en tercera fase y... Y la lía parda, ¿sabes? Vamos, vamos. Ya estamos acabando. Uy, tenemos un cofre del lado. ¿Lo cogemos? Venga. No hay nada mejor que hacer. Aquí... ¡Hola! Pedazo de cofre. Madre mía. Yo que necesitaba esto. Yo necesitaba muchísimo esto. Magia. Magia negra. A ver si se va a cargar el Belias tranquilamente este. Al... En nada voy a quitarlo a Belias. Porque si no, no ganan experiencia los demás. Y... Eso no está bien, creo. Magia negra. Y aquí este es el que más subido de nivel está. Vale. Vamos a hacer el ataque especial de Belias. Eh... Ahí está. Magia... Magia técnica. Técnica. Llamas del infierno. O full goal ardiente. Yo creo... No, hombre. Llamas del infierno. Es mil veces mejor. No, full goal ardiente. Es el ataque que está haciendo... Ah, llamas del infierno. Llamas del infierno. Ahí está. Ataque especial. Hostia, tercera fase. Más esporas. Más esporas. Sinceramente no sé lo que hace si esporas. Venga, full goal ardiente. Ahí está. Ataque especial de Belias. Vamos. Venga, Frank. Vale. Vamos, que parece el ataque de Ifrit de Final Fantasy VIII. Madre mía. Que si lo recordáis y soy Frank de Final Fantasy, más o menos, crea una bola de fuego y se la tira. Y dime que no me lo he cargado. Va, 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 va. Di que no me lo he cargado. Ahí está. No me lo he cargado. Vale. Magia. Seguimos. Ahora voy a hacer el ataque especial de... Subliminación. Especiales. Aunque aún puedo hacer la invocación. Pero vamos a hacer Subliminación. Oh, no tengo volágime. Es que espiral roja no es que valga la pena. Pero bueno, venga. Vamos ya. Con Ashi. Con Ashi. Con Ashi. Con Ashi. Vamos allá. Venga. Aún no me lo he cargado. Bueno, magia. Ya está a punto de caer. Me he quedado sin magia. No. No lo voy a atacar. Cuerpo a cuerpo ni de coña. A ver... No tengo éter aquí. Venga, magia. Magia negra. Piro, piro más. Tengo que ponerle Gambit a este. Cuando tenga un rato. Va, 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 va. Esto ya cae. Y piro más. Y acabamos con esto. Perfecto. Pues jefe derrotado. bonito jefe. Por cierto. Estaba bien diseñado. Vale. Se ha quedado ahí. Ahí está. Eso también lo hago yo con el bastón. Bueno, sigamos. Felicidades. Muchas gracias. Era bastante sencillo el jefe. Vale. Pues nada, sigamos con la aventura. Vale. Graus, muchas gracias por curarme, Larsa. Y a ver... Un momento, chicos. Que tenemos que ir por aquí. Pues nada. Sigamos con la aventura a... Magia. Mierda, el móvil, se ha caído Se ha caído Espero que no le haya pasado nada Mierda, mi móvil Bueno, después lo pongo Se ha caído todo Madre mía Por lo menos la pantalla está bien Bueno, sigamos Eso, quítame el estado de humedad Ahí A ver, me pongo el mapa aquí enfrente Porque si no, venga Vamos a ver qué cofre hay por aquí ¿No hay ningún cofre aquí? Ah, mira, aquí Ultra Ether, me va bien Y un Ether, vale, genial Sigamos Vamos muy rápido porque prácticamente Ahora estoy grabando con Uy, un móvil Estoy grabando con, a partir de ahora voy a estar grabando Con Playstation 4 Que me da la opción de grabar Ahí está, subimos de nivel Magia Pero bueno, otras cosas que hace falta editar Aquí no hace falta editar nada Pues lo grabaré con capturadora Y adiós, muy buenas Como siempre A ver Vamos por aquí, venga Este es bueno Así que no le toquemos Vale Magia negra No le vamos a hacer un ataque de área Vamos a hacer un ataque normal Así que piro Así que piro Al gran mold Vale Así tranquilamente Si lo hacemos en área Pues nos atacará El bicho que hay ahí Magia negra Piro, piro No me hagas No me hagas un ataque No, 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 no Si me llega a hacer el aliento dulce Y como todos los estados Que existen en todo el mundo O sea Venga Ahí está Sube de nivel alguien Que no he visto quién Supongo que Valtier No he visto quién ha subido Y pues nada Hemos llegado Vamos a matar a estos Vale, no Pues sí, venga Atacarle, compañeros Vamos, vamos Magia, magia blanca No, magia negra Piro y piro Venga, atacar Vale, cogemos esto Ojo del demonio Y a ver qué hay aquí Wow Nueva zona Minas Deben ser las minas Gran barranco de para minas Vale Perfecto A ver Todos estos son buenas personas Guardamos la parte de aquí No sé si tenía que ir por aquí Ahora es que no lo recuerdo bien Voy a mirar ahora Cuál es la misión que tengo que hacer Las misiones secundarias Ya sabéis que las hago yo aparte Pero bueno Ahora prácticamente no voy a las Tendría que ir al clan Y paso Larsa También quieres ir a Wursor Mejor darte prisa Darse prisa Vale, vale Pues me doy prisa para llegar Por cierto Bueno, da igual Sigamos para adelante Vale, lobos Uy, qué bien ¿De estos bichos? Hombre Cuánto tiempo sin veros Vamos allá Lobo blanco Madre mía Qué gozada Matar con esto A estos los vamos a dejar No tengo mapa de la zona Así que Estos no me hacen nada Vamos por aquí No sé dónde me lleva Vale, pero parece que hemos atinado Posible No, no. Madre mía Están medio Están... Bueno ¿Dóquos Por el mismo vinial No hay Tienes que増ar Así que Después de que No hay Bezca No hay Disculpas Por la En Más Llamas No hay ¡Canada No hay Más Tienes que Música Diktado Quizás Tienes que No hay No te preocupes, ¿verdad? No hay problema de que se despegue y se despegue. No, no, no. Genroin está en su existencia de la vida de Soridore. Hay que tener una palabra para proteger a ellos. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Eso es necesario. No hay ninguna risa de desesperación. ¡Joder! Y ahora acaso se me cayó el malo de la tele. Es que qué desastre. Esa es su idea. Y ahora, un futuro de una vez se puede retirar. ¿Puedo cambiar a la mano de 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 la mano? Ya que estoy en el camino. Entonces, yo lo que voy a hacer es que... No sé por qué, pero pronto lucharemos contra este. No sé, no me he pasado el juego nunca. Todo es... ...porque de la mano de la mano de la mano de la mano. ¡Ya! ¡Facilillos! ¡Hostia! Esto ya no me lo esperaba, estos esqueletos. ¿Cómo se llaman estos? Caballeros óseos. Bueno, pues mira, caballeros óseos. Serían bastante experiencias estos bichos, eh. Mmm... Por aquí mismo, venga. Mmm... Por abajo, que hay bichos. Donde hay bichos es... No, invocación no, por dios. Magia negra... Tiro... Y atacamos al lobo. Va, 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 atacarle. Parece que... Voy bien. No sé, eh. ¡Hostia, las trampas! Me he pegado un susto con la trampa. Como tengo los... Los... Los cascos al tope. Mmm... Vamos a atacarle normal a este. Si voy por aquí... Creo que voy a la zona de abajo. Vamos a tirar por aquí. Esqueleto. He visto algo al final del todo, creo. ¡No puedo tardar! ¡Esto es nuevo también! O aún es una rana. No, es un lagarto. ¿Eso que hay al final del todo, qué es? ¡Vale, parece algo malo! ¡Esta no! ¡Es una garita! A ver, hierba de comudez Magia ¿Lol? Lo que me ha quitado ¿Pero qué es este bicho? ¿Se habéis visto lo que me ha quitado? Otra vez con estado Objeto, hierba de eco Ya no me quedan hierbas Si es que me van a matar No se puede matar a este bicho Pasando, pasando de él Pasando de él, por Dios ¿Se lo han cargado? No, no, no se lo han cargado Que se lo van a cargar Si ese bicho es el puto amo Joder, con las trampas Me cago en las trampas A ver Hay uno muerto Bueno, todos están prácticamente muertos Pero bueno Objetos Fola de Fénix Ese bicho no lo teníamos de haber atacado Venga, lasa Y ahora, magia Magia blanca Omnicura a todos Vale, ya está Más o menos Está todo hecho Sigamos pa'lante Me cago en la... O sea Esa bola de hielo hay que ir con cuidado A ver Esos son buenos No les ataquéis, por Dios No les ataquéis Son buenas personas Un tesoro Vale 217 guíos Y un éter Vale Vale Vale, magia Magia negra Piro, piro No sé por dónde tenemos que ir Así que yo estoy tirando por ahí Y oye Si encontramos algo Genial Hay un esqueleto Atacarle, pa' atacarle Ahí hay otro esqueleto Venga Y aquí hay un cofre 207 guíos No está mal Y aquí hay otro cofre Vale, por aquí no hay que ir Parece Ya que Al menos Está todo cerrado Por esta parte Sigamos por aquí A ver Vale Este bicho parece más fuerte De lo normal Bueno Fuerte entre... Aguanta bastante Ahí está Tenía bastante vida Ese bicho es más Ese bicho es diferente a los otros Esqueleto negro Vale Debe ser un mago negro Toma ya Golpe de bastón A ver Sigamos por aquí No, antes Hostia Tiene estado muder Pues te jodes Tendré que curar yo Me jodo yo Más bien No tengo ya más hierba eco Se he gastado todas Vale Pues parece que vamos bien Vamos a ir por aquí A ver qué hay Vale No, no está mal Vamos consiguiendo dinero Eso es bueno Eh... What? Ah, vale De esto ya nos hemos encontrado No, no, no No quiero cambiar de líder Magia Magia blanca No Magia negra Piro Y atacar Lo que malo es que creo que voy a atacar a... Vale, no No les he atacado Genial Vamos Va, 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 va A ver Cofres Joder Joder Que susto Joder Joder con las trampas De verdad También A ver Objeto Voy a tener que aflojar el micro A ver Revivimos a Ban Cambiamos de líder A Ban Y... Magia Magia blanca Venga Arco de Logsley Vale Pues un arco No tengo arqueros ahora mismo Así que... Bueno, tengo a Fran Pero no lo uso Seguro que hay una trampa aquí Me voy a quitar los cascos un momento Vale No había trampa Joder A ver ¿Qué tenemos visto ya? Vale Por aquí no podemos hacer nada Como me hagan Volver atrás Vale Pues nada Vámonos Para atrás Sí Hay que ir para atrás No hay otra No hay otra Así que... Vamos a ir por aquí Sigamos Tengo a uno cegado Y a otro En estado muder Bueno El cegado Sí que lo puedo quitar ¿No? Sí, colirio Vale Pues por aquí no era Parece ser Así que seguiremos Vamos a pasar de estos Mira la bola de hielo Pasando Pasando Yo como venga la bola de hielo Me mata esta Vamos por aquí Que parece haber otro camino Vale Vale, parece un poblado 164 No sé cuánto llevamos ya de tiempo Creo que ya lo llevamos bien Así que iré guardando ya la partida No sé cuánto llevo Tengo que ponerlo en crono Pero bueno Espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy Hemos tenido un jefe Y poca cosa más Vale Un saludo a todos chicos Darle a like Suscribiros en los nuevos Y nada Hasta la próxima chicos Adiós Así que Sí Y Y Y Y Y Y